Y de nuevo Y de nuevo Amores que rompen el alma Se van a cruzar en tu vida Me dijo mi madre querida Y de mi estima en precaución Amores que rompen el alma Amores que dejan heridas Amores que bailan sus espíritus Que vienen del corazón Y esta canción del secretario Héctor Villa Amores Amores que rompen el alma Se van a cruzar en tu vida Me dijo mi madre querida Y de mi estima en precaución Amores que rompen el alma Amores que dejan heridas Amores que arrancan sus espíritus Que vienen el corazón Amores que rompen el alma Amores que rompen el alma Se van a cruzar en tu vida Amores que dejan heridas Amores que rompen sus espíritus Que vienen el corazón Amores que rompen sus espíritus 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 CC por Antarctica Films Argentina